Yo puedo ser un testigo presencial de lo que ha hecho ISEA en el transcurso de muchos años que tiene en el mercado. ISEA está proponiendo muy buenas certificaciones y diplomados. Tiene muchas cosas y bastante presencia, o sea, ya tiene muy buen peso. La certificación ISEA es muy importante. Esta certificación es un factor determinante si te contrato o no. Sobre todo ya ves que ahora te piden más certificaciones para cuestiones de supply chain. Te lo toman demasiado en cuenta. Por ejemplo, tengo la certificación de supply chain manager y ha dejado un buen sabor de boca con las personas con las que he trabajado. Por todo el conocimiento uno que va adquiriendo y cómo se va aplicando. Todos aquellos que tienen la certificación tienen ese conocimiento que implica llevar a una empresa a mejorar los procesos que significan esa importancia que tiene la cadena de suministros para hacerlo más competitiva. A mí, en lo personal, ha sido una de las, si no es que la mejor certificación que he llevado al momento. A couldón sí. A couldón sí. A couldón sí. A canosa sí. A couldón sí. Sicido. Gracias.